En este invierno es importante que la población implemente buenas prácticas como sembrar árboles tanto frutales como madereros, dijo la ambientalista Ruzelma Herrera. Caiga la señal de que tenemos que aprovechar este invierno porque no sabemos en los futuros años cuánto se van a disminuir las precipitaciones o qué tan irregulares se van a ser estos ciclos de lluvia. Si tenemos agua empecemos a reforestar en el campo y en la ciudad los predios de los vecinos no importa de quién sean tenemos que hacer jornadas a nivel de cada comunidad incluso hay arbolitos que nacen solos en cuanto llueve empiezan a brotar los cedros los laureles las ceibas porque ahí están todas las semillitas que cayeron aprovechemos esos árboles pero también plantemos árboles frutales plantemos una cantidad de árboles de rápido crecimiento como es la moringa ¿verdad? Ese tipo de árboles a nosotros nos dan sombra y además nos dan una semilla que es útil para múltiples propósitos tengo entendido que hasta medicinales. Y en el campo aprovechemos para reforestar las zonas donde hubo amenaza de deslave donde hubo escorrentías que se llevaron al suelo donde se presentaron incendios forestales donde se está socavando la tierra porque la corriente pasa y socava pueden poner distintas especies de bambú espadillos de todo tipo. Así mismo destacó la importancia de la cosecha de agua lo que es el corredor seco hay que hacer pequeñas captaciones de agua al pie de las pendientes de las cárcavas hay que hacer pequeñas áreas donde se reserve agua para los animales domésticos hacer pozos de infiltración de agua porque todo eso va a permitir que la tierra esté más húmeda más meses y obviamente ayudar a recargar las fuentes de agua como son los manantiales o como son los pozos si no hacemos obras que detengan la velocidad de las corrientes las corrientes se van rápido la infiltración la absorción del suelo es menor entonces nosotros estamos desaprovechando esas lluvias generosas que tenemos y para evitar inundarnos igual si ya sabemos que en la parcela se nos mete el agua si ya sabemos que nos daña parte del patio de la casa en el campo o en la ciudad hagamos zanjas que desvíen esas corrientes hagamos acequias para que reduzcan la velocidad de las aguas pongamos plantas de rápido crecimiento que pueden ser comestibles también para que detengamos y limpiemos los caminos. Noticias 12 Darlene Tellez